¡Ay! Hace el tiempo, de mi mente se envía, me dejó un poco de risa, me dejó un poco de un sol. Y me trataba con tu sol, no olvidaba, un poco cuando besó, me cortaba el corazón. ¡Ay! Pero el tiempo, dejo un poco de un día, y ya llegó el momento, para poder cantar, como un rato de herida, como una voz de herida, y ya vas a llorar. Como una voz de herida, como una voz de herida, y ya vas a llorar. ¡Ay! Porque cuando soco, me disto con yo, quisiera reírme, quisiera llorar. Porque cuando sueño, mi hermano, cantar, quisiera un poco, voy a llorar, me dejó, quisiera un momento, me la hizo. ¡Ay! Que pasen las penas en el que me fue. ¡Ay! 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 ¡Ay!